¿Qué es el Ventolin y para qué sirve? El Ventolin es una marca comercial, cuya sustancia activa es el salbutamol, este es medicamento de efecto rápido que sirve para el alivio de espasmos en los bronquios que causan diversos padecimientos, y provocan síntomas desagradables como la sensación de ahogo y respiración entrecortada, sibilante o estridente. Se prescribe para prevenir y tratar afecciones pulmonares, tales como broncoespasmos reversibles, asma, bronquitis, enfisema pulmonar, infecciones pulmonares, bronquiectasia, un padecimiento que se manifiesta por la dilatación permanente de uno o más bronquios, broncoespasmos por ejercicio o alergias. ¿Cómo funciona el Ventolin en los pulmones? El mecanismo de acción de salbutamol al ser un dilatador de las vías respiratorias, actúa descomprimiendo las vías respiratorias y por ello reduce los síntomas como disnea y respiración entrecortada o sibilante. ¿En qué presentaciones se puede encontrar y forma de administración? Ventolin se puede encontrar bajo las siguientes presentaciones. Dosis recomendada, para niños de 2 a 12 años 1 a 2 mg y para adultos 2 a 4 mg de 3 a 4 veces al día. Dosis recomendada, para niños de 3 a 4 veces al día según indicaciones del médico. Aerosol de 100 mcg de salbutamol, en frascos con 200 o 250 dosis individuales. Dosis recomendada, para niños de 2 a 12 de 1 a 2 inhalaciones, y para adultos 2 inhalaciones de 3 a 4 veces al día según indique el médico. Solución inyectable con medio miligramo en ampolletas de 1 mililitro viene en cajas con 5 piezas. Dosis recomendada, solo para adultos administrar a partir de 500 mcg de 4 a 6 veces al día siguiendo las indicaciones del médico. ¿Cuántas veces al día se puede usar el Ventolin? Las dosis mencionadas anteriormente para tabletas, y jarabe son iniciales y pueden incrementarse de manera gradual hasta el doble tanto en niños como en adultos. El uso preventivo del medicamento en aerosol se utiliza mediante dos inhalaciones antes de efectuar ejercicios. El uso depende de cada presentación, sin embargo, regularmente se administra entre 3 a 6 veces al día. ¿Cuáles son las contraindicaciones y advertencias Ventolin? Está contraindicado para personas con los siguientes padecimientos. Enfermedades cardíacas. Hipertiroidismo. Mal de Parkinson. Personas con presión arterial elevada. Personas con alergias o hipersensibilidad al salbutamol. Durante el tratamiento de Ventolin tenga en cuenta las siguientes advertencias. Evitar el consumo de alcohol ya que los reflejos se ven afectados con el medicamento, así como también incrementa el riesgo de síntomas adversos como visión borrosa y mareos. No mezclar Ventolin con medicamentos como, propanolol, santianas e inhibidores de la MAO. Ventolin es un medicamento, que puede llegar a ser riesgoso durante el embarazo. Es por eso que, el medicamento siempre debe de ser recetado por un médico que evaluara si los beneficios son mayores que los riesgos. Los laboratorios Unifarn de México, Salus, Apotex y otros recomiendas que no se use en los primeros dos trimestres del embarazo. Ventolin durante la lactancia es de bajo riesgo, sin embargo, se recomienda usarlo con precaución y utilizar la presentación en aerosol debido a la poca absorción del medicamento. ¿Cuáles son los efectos secundarios de Ventolin? Durante el tratamiento de este medicamento se pueden presentar los siguientes efectos colaterales. dolor de cabeza, taquicardia, menos frecuentes, palpitaciones, incremento en la fuerza o velocidad de los latidos. Efectos menos frecuentes son, dolor de pecho, arritmias, fibrilaciones, edema pulmonar, picazón, ronchas, urticaria, baja de la presión arterial, disminución de los niveles de potasio, dificultad para orinar, náuseas, vómito, agruras, irritación de la boca y garganta. Si se presentan síntomas secundarios, comuníque lo antes posibles a su médico, para que se indique los ajustes de su dosis o bien cambie el tratamiento. ¿Cuál es el precio y dónde comprar Ventolin? Lo podrás comprar en diferentes farmacias físicas y en línea del país. El precio oscila entre los 300 a 600 pesos mexicanos. Eso depende de la presentación a elegir.